Bueno amigos, aquí estamos checando la página oficial de Thalia aquí en Instagram, amigos. Vamos a ver lo que nos pone Thalia aquí. Ya Thalia tiene ya 13 millones de seguidores y va subiendo arriba con todo eso. Tiene más de 9000 posts y ya ella está siguiendo casi a 1800 también fans que ella está siguiendo en su cuenta de Instagram. Vamos a ver el último post que ella puso, ese post lo puso hace 14 horas, puso este post directamente del Metropolitan Museum of Art en New York City. Ahí es donde fue todo eso de la gala y vamos a ver las fotos que ella compartió. Ella también dice ahí, qué noche tan espectacular, no hay duda de la que Met Gala 2019 en New York City estuvo llena de color y grandiosidad por su temática, camp. Aquí les comparto algunas fotos de este evento divertido e inolvidable. Entonces aquí vamos a ver amigos las fotos que ella se tomó y va junto con su esposo Tommy Mottola. Vamos a ver, aquí está la foto, tiene muchos tags ahí. La segunda foto, esta se ve espectacular con ese diseño que se ve tipo ya del futurismo, así que se le ve en las fotos. Vamos a ver qué es lo que van a estar diciendo aquí los medios de comunicación, cómo se ponen ahí a criticar quién fue el más vestido, la mejor vestido, quién fue el que exageró y todo eso. Ya saben cómo es todo eso, pero Thalía se ve estupenda. Aquí está ya con ese vestido con un corte que tiene la pierna, que realmente se ve bien, se ve bien. Aquí lo vemos ya con su esposo Tommy, aquí posando al lado del background de las rosas pink, que está ahí de color rosado. Aquí está. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece? Ella ha compartido 10 fotos aquí en su Instagram. Aquí vemos también a Maluma y también a nuestra bella paisana también que está aquí, Salma Hayek. Aquí está compartiendo con varios amigos también y amistades, como ustedes pueden ver. Bueno, son las 10 fotos que ella compartió aquí en las redes sociales. ¿Cuál fue su favorita? Déjenme saber, esta fue una de las que más me gustó a mí porque es más cerca de ella y se ve los colores y todo eso. Pero déjenme saber cuál fue su favorita. Esa fue a Thalía allá en su día del Met Gala 2019 allá en la ciudad de Nueva York. Nos vemos pronto amigos. See you soon como siempre. Víctor Caraveo, suscríbete para más farándulas, más noticias, más posts, de todo un poco en las redes sociales, en YouTube y en todas partes. Nos vemos pronto. See you soon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!